Mire, yo voy a poner este país en salsa, como dicen, yo voy a poner este país en el crecimiento que teníamos antes. Aquí hay que volver la oportunidad y la esperanza al pueblo panameño y yo sé hacerlo, yo lo he hecho. Yo soy empresario, yo pago planillas, yo sé lo que toma crear una plaza de trabajo. Los que están corriendo contra mí, ninguno ha creado una plaza de trabajo. Pueden votar por cualquiera de ellos, que ninguno le va a resolver problemas, porque ninguno ha creado una sola plaza de trabajo. Ninguno ha sufrido lo que es tener que pagar una quincena de los 15 y los 30. Ellos pueden venir aquí y decir, voy a eliminar la pobreza, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, le voy a conseguir... ¿Por qué? Porque no lo han hecho en su vida privada y no esperan que lo vayan a hacer en la vida pública. Yo voy a volver la Panamá al panameño en la esperanza de poder volver a soñar y ser lo que ellos quieran ser. Voy a poner a Panamá que sea un país del primer mundo, un país lleno de esperanzas, un país lleno de oportunidades, un país lleno de trabajo. Y como siempre he dicho, lleno de chinchén en el bolsillo para todos y cada uno de los panameños. Pero aquí no podemos seguir teniendo un país donde unos pocos se lo llevan todos y la gran mayoría está basando el Niágara en bicicleta, como dicen.